Música Para celebrar a los niños y niñas en su día, hoy en nuestro segmento es viernes, le presentamos actividades de diversión y entretenimiento. Una de ellas es aventuras en la selva que se lleva a cabo aquí en la Plaza de las Américas. Música Los más chiquititos podrán disfrutar de un ambiente tropical, viviendo aventuras en la selva hasta este domingo 1 de junio. La Plaza de las Américas está adaptada como selva y varios animales están colgados en la cubierta. Son ocho pequeñas casas en donde se realizan diferentes juegos y actividades para que participen los niños y niñas, que se diviertan en un ambiente entretenido y sobre todo seguro. El horario de atención es de 2 de la tarde a 7 y media de la noche y la entrada es gratuita. Música El Valer Nacional de Ecuador presenta la Mágica Aventura Pinocho, este domingo 1 de junio a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Un desfile de atractivos personajes como Yepeto, el Pepe Grillo, la Hada y Pinocho. La participación de un narrador y varios simpáticos momentos harán que niños y niñas de todas las edades vivan una inolvidable experiencia. La banda Tapir es una banda de rock y títeres para niños y niñas, la misma que propone un recorrido mágico por el mundo de la diversidad musical. Las guitarras eléctricas, la percusión, la batería y las voces crearán un show único. Disfrute de este viaje musical con el mono xilófono, la llama pachanga y Dante el Tapir, quienes se presentarán mañana a las 11 del día en la Asociación Humboldt en Quito. Desde hoy hasta el 1 de junio, Quito se convertirá en la sede del Salón del Chocolate Ecuador 2014 en el Centro de Exposiciones Quito. El objetivo es exponer la riqueza y las oportunidades del sector del cacao y del chocolate al público. En el Salón del Chocolate Ecuador 2014, organizado por la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, se realizarán talleres para los niños. Aquí también los profesionales nacionales e internacionales mostrarán sus secretos sobre la preparación del chocolate. El horario de atención es de 10 de la mañana a 8 de la noche. El Día del Niño sin duda es una ocasión especial para festejar a los más chiquititos. Usted y su familia están invitados a formar parte de esta agenda de fin de semana. ¡Porque hoy es viernes! El Día del Niño sin duda es una ocasión especial para festejar a los más chiquititos. El Día del Niño sin duda es una ocasión especial para festejar a los más chiquititos. El Día del Niño sin duda es una ocasión especial para festejar a los más chiquititos.